Quiero agradecer la presencia de todos, sean bienvenidos, nos tenemos aquí alguien que tiene mucha presentación, el candidato como un ciudadano al final de la república por Quintana Roo. Los vemos en sus manos, traten muy bien. Gracias Hugo por tu presentación. Gracias muchachos, pues este, dada la importancia que tiene para mí la capital del estado, he decidido hacer mi cierre en esta capital y con la prensa del sur, que siempre ha sido muy buena conmigo, aquí mismo estuve hace dos años cuando las condiciones no fueron propicias para que yo fuera el gobernador del estado, pero ahora gracias a Dios las condiciones son propicias para esta precandidatura que está culminando el día de hoy. El partido, Movimiento Ciudadano, me pidió 10 mil firmas, he superado por miles las 10 mil firmas, seguimos subiendo, seguiremos subiendo hasta la media noche de hoy y luego les daremos el número exacto, estoy seguro que pasará a las 15 mil firmas. Bueno, pues estoy aquí para aclarar sus dudas, darles la atención y vamos a hacerlo organizadamente para que yo les vaya contestando sus preguntas con mucho gusto. A ver, señor. A ver, señor. Roberto, ¿tienes propuestas desde el Senado para que un ganador que sean objetivas en el escucho de la sociedad y el sector del candidato? Me encantaría podértelo decir, pero les quiero recordar una situación, soy precandidato, es delito hablar de propuestas y es delito pedir el voto. Así que reformo la pregunta. ¿Qué te gustaría para Quintana Roo? Para Quintana Roo me gustaría que hubiese muchísima seguridad, como cuando yo llegué hace 30 años, que hubiera muchísima seguridad, que no hubiera delincuencia, que nuestros hijos pudieran andar por las calles en los parques, que no asaltaran en las playas. Eso es lo que me gustaría a mí para Quintana Roo, es mi más grande anhelo, Román, es mi más grande anhelo. ¿Qué has aprendido de la campaña pasada a esta? Y dentro de la respuesta también puede estar, ¿cuáles serían las diferencias de la campaña pasada? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que he ido navegando de ser un empresario y un artista a convertirme en un político. He ido adquiriendo el oficio, aunque ojalá no me convierta del todo en político-político, porque no me gusta mucho la clase política que gobierna al país entero. Yo creo que la gran diferencia de mi pre-campaña anterior, cuando intenté ser gobernador del Estado, a esta pre-campaña al Senado, es completamente una estrategia diferente. Por ejemplo, en la pasada estaba yo demasiado mediático, muy muy mediático, y esta vez casi no traía tierra. Ahora he estado mediáticamente muy moderado, es la primera conferencia de prensa que doy al final, pero sin embargo traigo una tierra enorme. Le he dado al Estado varias vueltas, he entrado a los poblados más lejanos, he visto las necesidades de la gente, he escuchado de viva voz a los quintanarroenses, y esta vez mi estrategia es de mucha tierra. Le he dado la mano, en un momento, le he dado la mano en los últimos meses a más de 30 a 40 mil quintanarroenses. Así es. ¿Por qué de la mano, Pablo, y es aquí Esteban, que es una pregunta nada más muy compleja? ¿El Instituto Nacional Electoral determinó que en los Estados Unidos debía haber candidaturas de origen indígena? Sí. ¿Proberto Palazuelos es uno de estos de origen indígena? No, no, por supuesto que no, pero debido a esta nueva situación y a las problemáticas que se han originado con cómo candidatos de otros partidos le han querido tomar el pelo a los quintanarroenses, haciéndose pasar por cuota indígena, nosotros muy pronto vamos a presentar a mi cuota indígena. Es una mujer admirable, es abogada, es de Carrillo Puerto y es maya parlante, y será una digna representante de los derechos indígenas. Y trabajaré con ella para que en la sección pública traigamos más beneficios a todas estas comunidades que son vulnerables y que además de que son vulnerables no deben de perder sus tradiciones. Quintana Roo es maya y maya debe prevalecer. Bueno, he encontrado mucho dolor de que no le han cumplido. He encontrado con mi primera petición de la ciudadanía una gran petición por la seguridad, por terminar la impunidad, porque la inseguridad no nada más es un problema de seguridad pública, la inseguridad es un problema que tiene que ver con tres instituciones. Una de ellas es la fiscalía, en donde no hemos logrado tener mejores sueldos para los servidores públicos, tales como los ministerios públicos, en donde no hemos logrado radicar la impunidad. La otra es la seguridad pública, en que no se le está apostando a fortalecer a las justicias. Y la otra es el poder judicial. Tenemos que digitalizarlo y tenemos que lograr que en México la justicia sea pronta y expedita. Ya cuando llega el momento de hablar de propuestas, estoy ansioso por decirles muchas cosas, porque traigo grandes propuestas desde el Senado de la República para poder contribuir a estas tres instituciones. Roberto, en la anterior ocasión que te mostraste esas operaciones, la gente te respaldó. ¿Qué le asegura ahora a la gente que te está respaldando, que te seguirá respaldando, que en esta ocasión no te bajen? Bueno, yo creo que va a ser ya muy difícil que suceda eso, porque estamos haciendo las cosas bien, porque nos estamos cuidando mucho, porque además estamos haciendo una campaña de muchísimo respeto a la ley. Es decir, este acto está registrado ante el INE, cada espectacular está registrado ante el INE, cada barda, cada movimiento, cada contabilidad. Y además, yo he sido ya muy respetuoso, muy respetuoso de la vida interna de Movimiento Ciudadano y las diferentes corrientes y opiniones que haya. Y mientras yo me mantenga respetuoso y prudente, no creo que suceda eso. Roberto, uno de los problemas principales, obviamente, de México, de los más muchos ciudadanos del país, incluye el interna rojo, es la corrupción. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, yo creo que esta administración presidencial tuvo una gran oportunidad para erradicarla. Sin embargo, estamos peor que en los peores momentos del PRI. Tenemos más corrupción que nunca. O sea, es impresionante la corrupción. Tenemos por todos lados todo tipo de corrupción. Por ejemplo, les menciono una pequeña. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, es muy difícil ahorita que cualquiera de ustedes trate de acreditar una empresa, traten de darse de alta. Las citas te las mandan a no sé cuánto. Entonces, ahora la corrupción es que hay que pagarlas, ¿no? Cinco mil pesos la cita y te la sacan rápido. Tenemos también varios escándalos que hemos visto de corrupción con la pura situación, digamos, del Tren Maya, porque el Tren Maya, ¿cómo es posible que nosotros, los quintanaroenses y nosotros los mexicanos, no podemos saber cuánto costó por una cuestión de seguridad nacional? Eso es un tema muy delicado. Es un tema de corrupción. El sacarte la seguridad nacional para ocultar la transparencia a la que ya estábamos entrando muy fuerte es algo terrible. La corrupción está peor que nunca. Esta administración presidencial será juzgada por eso y estamos a punto de verlos. Porque por más que uno controle los medios nacionales y por más que uno controle lo que sea, uno, y se los digo muy claramente, uno jamás va a poder controlar a la historia. Y la historia juzga. Roberto, ¿está la escuchada, Presidenta? ¿Qué le dice referencia a esto de Tren Maya, Presidenta? Bueno, pues que el Tren Maya me hubiera gustado que hubiera... Va a ser bueno para Quintana Roo porque va a traer turismo, va a traer muchas cosas. Pero, sin embargo, me hubiera gustado que hubiéramos tenido impacto ambiental y que los mexicanos pudiéramos saber cuánto nos ha costado. Eso es todo. ¿Qué tiene de mano? Bueno, este señor fue el mejor opositor cuando se hizo presidente. Yo dije, qué maravilla. Pero la verdad es que al final, pues, ya no vimos claro con nada. Ya no vimos claro con nada. No supimos cuánto nos costó. Están involucrados muchas gentes de su gabinete y de su familia en actos de corrupción enormes. Es una tristeza, la verdad. Pero bueno, sigamos adelante. Esperemos que la próxima administración y quien gane la presidencia tenga la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Tienes un problema de imagen, probablemente? ¿Este problema no es? ¿Perdón? ¿Tienes un problema de imagen? ¿Yo tengo un problema de imagen? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es la gente que te asiste como un actor, como alguien que no tiene preparación? ¿Eres abogado? ¿Eres empresario? ¿Estás involucrado en la cultura pública de los mexicanos? ¿Cómo piensas hacer para el mexicanos? Bueno, yo creo que tu percepción es un poco imprecisa, porque tengo un estudio que me acaban de dar hace 48 horas de percepción en redes sociales y la mayoría de los mexicanos en todas las entidades federativas me ven como una persona muy trabajadora, número uno. Y número dos, una persona de mucho éxito. Y ya con esas dos, olvídate, ya con esas dos estoy del otro lado. Lo de artista, pues digo, todo el mundo tenemos derechos políticos. Ustedes los periodistas tienen un derecho político si quieren aspirar a un cargo. También los deportistas, también los actores, también los empresarios. El simple hecho de ser mexicano me da derechos políticos. Pero en tu preparación artística, perdón, Mario Castillo del Grupo Ciencia Radio. En tu preparación artística, Roberto, y en tu preparación empresarial, ¿te consideras con la capacidad de hacer un buen papel en la política? Pues mira, creo que soy un gran administrador, creo que tengo un grado de expertis en leyes, soy licenciado en Derecho, vengo de una dinastía de abogados de 90 años de litigio. Mi abuelo fue presidente del Tribunal Superior de Guerrero. Creo que en las leyes tengo un gran grado de expertis. Cuando ustedes vean mis propuestas, van a decir, por fin llegó un senador que va a transformar, desde el Senado. Yo a través de la estrada... Ya también, del otro lado. Pues me veo intentando, hermano. Soy Jonathan Estrada de Cancún Challenge, Chetumal TV y Contrapunto Noticias. Hace rato mencionabas que has recorrido todo el Estado. Nosotros tenemos antecedentes de que tienes meses, precisamente, recorriendo el Estado, haciendo amarres con estructuras. Incluso hemos detectado que parte de la estructura de Morena y del Partido Verde están planeando por ahí un voto cruzado. Mi pregunta es, ¿estás preparado para denuncias por actos anticipados de campaña? Porque tengo entendido que por ahí tus opositores te tienen preparado este tipo de denuncias. ¿Y con qué representación Roberto Palazuelos ha recorrido desde meses atrás todo el Estado? Bueno, no tengo ningún acto anticipado de campaña, en lo más mínimo. He recorrido el Estado como empresario. Estuve dando pláticas a muchísimos jóvenes de cómo emprender, cómo generar empleo, cómo desarrollarse en el ámbito empresarial. Muy preocupado porque los jóvenes son el futuro de Quintana Roo. Y es importante enseñarlos a emprender, compartiendo mis últimos emprendimientos y compartiendo esas cosas con ellos. Y luego, en cuanto a los temas ya del momento en que me he podido mover en una pre-campaña, que es más o menos a partir de noviembre, hemos sido muy cuidadosos. Ahí ya hemos estado haciendo ya unos actos más políticos, pero todos registrados perfectamente ante el INE, porque sabemos que represento un peligro para la oposición, por lo tanto me cuido mucho para que no me vayan a agarrar ahí cogiendo. ¿Pero si te has reunido con la estructura de Morena y del Partido Verde? Pues mira, si lo hubiera hecho o no, sería terrible revelarte con qué estructuras me reúno. Eso es sigilo, es sigilo electoral, ¿no? Pero de que me he reunido con muchísima gente, no sé de qué partidos, pero por supuesto que me he reunido con muchísima gente. He escuchado a todos los quintanarroenses, sin importarme de qué partido sean, los he escuchado y he compartido sus comentarios. Bueno, refería a la acción afirmativa indígena que te da una mancuerna en la búsqueda del Senado que representa a la etnia maya. ¿Se refiere usted a la institucionalidad de Marisa González? Eso te lo tiene que confirmar el partido, yo no tengo personalidad para confirmarte eso. Ya te di varias pistas, pero lo único que sí les digo es que si el INE nos pide esa cuota, nosotros no vamos a asimilar esa cuota. Esa cuota tiene que ser auténtica. Fernando, hablando del Senado de los Caribe, por base de sus declaraciones, dos preguntas. Dice que ahora sí hay las condiciones para que pueda ser senador de la distancia del espacio local, que no pudiste ser candidato a ahora en la búsqueda, reconoce que está representando a los caribeos para la construcción. Yo creo que las diferencias son que en aquel entonces, con una guerra sucia de mentiras, mis dirigentes se la creyeron, pero ahora ya me conocen, ahora me han tratado, me han visto, me han conocido, me han investigado, han visto, han podido demostrar, se ha podido demostrar muchas cosas. Entonces, aparte de que ha habido una madurez personal, entonces yo creo que eso ya da las condiciones. Mi relación con la gobernadora es buena, es de respeto. Y yo no me voy a enfrentar contra ella, porque yo no estoy buscando ser gobernador en este momento. Yo voy al Senado de la República. Es muy importante ahorita y el mensaje más claro que yo le quiero transmitir a toda la ciudadanía y a ustedes la prensa es el siguiente. En este momento en el que nos encontramos ahorita, lo más importante que debe de existir es que exista un contrapeso en las cámaras federales. La Cámara Baja de Diputados y la Cámara Alta de Senadores, porque esos contrapesos son lo más sano que existe para el país. Un país con contrapesos es un país sano, un país con autoritarismo no es sano. Por lo tanto, es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada, porque si llegan a tener una mayoría calificada, nos van a quitar a la patria. Entonces, por eso estoy aquí en esta lucha. Ahorita mi lucha es para el contrapeso en las cámaras, para analizar las leyes que pasan, para si son buenas y benefician a la gente que pase, si son en contra de la patria que no pasen, y proponer las nuevas. Hay unas propuestas sumamente interesantes que desgraciadamente no puedo compartir con ustedes. Pero por supuesto que les voy a ganar. Y les voy a ganar de calle. No nada más les voy a ganar. Les voy a ganar de calle. Hay quienes dicen que Palazuelos está apostando para entrar en segunda. Yo creo que a mí me da risa eso. A mí la marca Morena no me causa nada. O sea, a mí la marca Morena, pones Morena y pones Palazuelos y todo cambia. Tú pones una encuesta de un partido y de otro partido, pones Palazuelos ahí y las cosas cambian. Ustedes pueden ver las encuestas ahorita. No nada más estoy como 18 puntos arriba de todos. Entonces, no me preocupa. Y es más, ni siquiera me interesa pensar en ganarle o no a esas personas. Simple y sencillamente lo que me interesa a mí es tener el amor y el cariño de los quintanarroenses para poderlos servir, para dar mejores leyes, para una mayor seguridad y una menor impunidad en Quintana Roo. ¿No le preocuparía que la gobernadora me tiera las manos en el proceso? Esa pregunta no está sucediendo, así que... No, pero si sucediera, ¿atentaría contra tu triunfo o tu posible triunfo? Pues habría que verlo, mi querido Jonathan. ¿Pero me va a llamar tu personaje como actor? Porque evidentemente, por lo que percibimos en la anterior ocasión, fue tu personaje de actor, lo que yo le aclaro, o el nuestro motivo para que se bajara. Y una declaración es que existes a Jordi Rosado en cuanto al asesinato de un personaje. ¿Eso afecta? Porque entiendo que es un personaje y no es la persona atrás del personaje. Eso ya está más aclarado que nada. Esas son puras tonterías. Esas son puras tonterías. Además, esas declaraciones fueron hace casi 10 años. No tenían nada que ver. Fueron un personaje en la televisión que nada tiene que ver con la vida política que estamos viviendo ahorita. Esto sí es de verdad y esto es sumamente serio. Aquí no estamos jugando. Aquí se trata de la seguridad de sus hijos y del futuro de sus hijos. ¿2027 qué representa para la recomparación? ¿Sigue teniendo travesía en su punta a la votación? Está muy lejos el 27. Tengo toda mi energía en el 24 para buscar ser senador de la República de mayoría relativa y arrasar. Sé que me voy a enfrentar a compra de voto. También vamos a movilizar a muchos observadores internacionales. Pero hay candidatos que ni con compra de voto los paras. Y eso soy yo. Entonces, a lo que dijo usted hace un momento, Movimiento Ciudadano no ganaría sin Roberto Palacuero. Movimiento Ciudadano necesita liderazgos en todas las entidades federativas. Movimiento Ciudadano no puede ganar sin liderazgos. Eso es obvio, ¿no? Movimiento Ciudadano es solamente una plataforma, pero quien gana las elecciones es el candidato. Pero creo que tenemos buenos candidatos. En varios lados vamos a ser muy competitivos. También tenemos buenos candidatos aquí en Quintana Roo. No nada más yo. Hay muchos buenos candidatos. Roberto, comentabas que el Movimiento Ciudadano se ha hecho un partido que tiene buenos candidatos. Morena, por su parte, ha señalado que van a arrasar en esta elección. Desde el punto de vista, ya como candidato al Movimiento Ciudadano, ¿qué le podrían decir? ¿Qué le podrían decir al Movimiento Ciudadano? No solo contigo, sino al principio. Bueno. ¿Podría dar un papel? Yo, a toda la gente que diga, que les haga, yo nada más les digo que no se confíen tanto. Yo no los veo trabajando. Yo los veo muy confiaditos en una marca. Y luego las marcas, pues no jalan solitas. Así que que se pongan a trabajar mejor y que dejen de andar con tanto rollo. Que se pongan a hacer tierra. Que se pongan a escuchar a los quintanarruenses, que bastante dolidos están. ¿Rober, puede ganar la elección? ¿Quieremos a un senador presente en el Estado? Veremos a un senador con un enlace legislativo en Chetumal, dándole la importancia a la capital como se lo estoy dando en este momento. Veremos a un senador con enlace legislativo también en el norte. Y muy activo, muy proactivo. Desde el primer minuto voy a salir a dar propuestas. Y todos ustedes se van a quedar impresionados con las propuestas que traigo. Porque no puedo hablar de ellas, pero tengo grupos multidisciplinarios trabajando muy fuerte en ellas desde hace meses. Trabajando por un mejor país y por un mejor Estado. No has hablado del candidato, el precandidato a la presidencia de la República, promovido ciudadano. ¿Te suma o tú le vas a sumar? Pues mira, Álvarez Maínez... A ver, silencio ahí, porfa, para que podamos aquí hablar a gusto. Álvarez Maínez es un gran legislador. La verdad te lo digo. O sea, tú ponte a ver sus propuestas, ponte a analizarlas, ponte a ver sus debates. Y es un gran, gran legislador. Entonces conoce las problemáticas del país en todos los aspectos. Y yo creo que al principio la gente no lo conoce mucho, pero conforme empiecen a ver su intelecto y empiecen a ver sus propuestas y empiecen a ver su alto conocimiento y preparación política, yo creo que nos va a sumar a todos. Sin embargo, en el Partido Movimiento Ciudadano hay dos personajes que se han puesto a la llegada en el Partido Movimiento Ciudadano. Unas para ese mercado, yo creo que es precisamente lo que estamos hablando. ¿Te imaginas? Bueno, pues mira, todos los partidos políticos tienen su vida interna. Gus, todos los partidos políticos tienen su vida interna y uno tiene que ser respetuoso de esa vida interna. Todos los partidos políticos, el PRI, Morena, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano, todos tienen pros, contras. Cuando sale un candidato a una presidencia municipal o a gobernador, hay quien dice yo sí, yo no, y luego se llegan a consensos, se llegan a pláticas. Eso es normal. Eso se llama democracia. Yo soy muy respetuoso de la señora Mercado y soy muy respetuoso de cualquier corriente. Tengo a favor, tengo en contra, pero eso es parte de la política. Si no, todo estaría de pechito, ¿no? Así es. Para todos, pues, decías de los liderazgos, el ANC y demás. ¿Ven liderazgos en Corea y en los partidos políticos de esta país? ¿Ven liderazgos en el país? ¿Me estás hablando a nivel local o a nivel federal? Sí, a nivel local, a nivel federal. Bueno, pues, yo lo que veo es a una bola de gentes trepadas de la figura del presidente, imitándolo y que ya se les va a acabar. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Eso es lo único que yo veo. Pues no veo. Yo veo gente imitando al presidente. Todo el mundo habla igual que él, todo el mundo dice igual que él, todo igual que él. Ahí sí reconozco un gran liderazgo en él, pero fuera de él veo copias de él. Bueno, hace un año que comentaba que el objetivo de hacer contra él, que estoy entendiendo, que hoy en el estilo común, que no vean cuántos amores que van a llegar a la presidencia, que van a convertirlo. Bueno, el objetivo de Roberto Palazuelos en el Senado de la República es un contraprecio en la Cámara Alta. Esa es mi labor. Ya lo demás es labor del candidato presidente, y del candidato presidente municipal será su labor local, y cada quien tiene su área de trabajo y de a dónde va. Yo no puedo estar preocupando por los demás. Yo, mi objetivo es llegar a ser un contrapeso a las leyes que sean nocivas para la patria, y apoyar las que sean positivas, aunque vengan de la oposición. Si son benéficas para los ciudadanos, apoyarlas. Roberto, ¿qué es lo que tiene su hijo de Emilio González, de Emilio Verde? ¿Y cómo ves si un presidente es que está la rosa? No tengo relación alguna. ¿Cómo ves? Pues, no lo veo en ningún acto público. No lo veo en ningún acto público. Son secretos a voces, ¿no? Entonces, son... ¿Perdón? Es un mito. ¿Puede ser un mito? Puede ser un mito, puede ser una realidad. Eso ya lo veremos pronto, cuando termine esta administración, ¿no? Roberto, en la campaña vas a caminar solo, vas a dejar que algunos candidatos de tu partido se junten contigo, hablando de presidentes municipales o de diputados federales. ¿Por qué te decías que tú vas por ti, no? Lo demás es que... Voy a caminar, cuando esté yo visitando algún territorio en donde haya un candidato, voy a apoyar a ese candidato. Estaré apoyándolos a todos. En sus diversos territorios, y ellos a mí. Porque también ellos son de gran apoyo para mí. Ellos conocen su zona, y además, la mayoría de los candidatos locales que tienen Movimiento Ciudadano es gente muy querida en sus lugares, ¿no? Es un momento que comentaste y pareciera como que no caminarías con ellos, no harías equipo con ellos. No, voy a caminar con ellos. Eso se sucede. No todo el tiempo, ¿no? Yo también tengo que hacer lo mío, pero habrá el momento en que, por supuesto, que me juntaré en algunos meetings, en algunas caminatas, compartiré a lo mejor algunos espectaculares por los costos ante el INE y demás. Dime, hermano. Victoria, ¿no es un proyecto político? Absorbe. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los elementos del sector que aquí se han embarcado en este proyecto político? Tú siendo una persona exitosa en el mundo del espectáculo, en el mundo espectarial, hoy te vemos caminando por estos esfuerzos. y voy a hacer más o menos todo lo que llena a ver. Te escucho tus argumentos similares a todas las demás comunidades que hacen más saludables. ¿Será que no se pueden hacer esas cosas diferentes? O sea, tu pregunta es por qué estoy aquí, ¿no? Pues mira, esa pregunta es una gran pregunta. Fíjate que yo llegué a este estado hace mucho tiempo, ¿no? Llegué y empecé a hacer mis pilinos como empresario. Hoy tengo ya cinco hoteles, tengo como 600. Acabo de abrir una nueva taquería que se llama Tacos Papi, entonces subí a 640 empleados. Genero mucho empleo. Me encanta generar. El estado me ha sonreído mucho. Creo que este es un estado que le sonríe a la gente que trabaja, que trabaja la tierra, que le mete duro. Aquí te va bien si trabajas. Sin embargo, durante todo el tiempo he venido viendo la vida política de Quintana Roo y he venido viendo cómo se va degradando la economía, se va degradando la seguridad, se va degradando la procuración de justicia, se va degradando la ecología. Todo se va degradando. Entonces, cuando llegaste a un estado tan hermoso y lo viste en el máximo esplendor y lo ves que se está degradando, pues es como un grito en el pecho, ¿no? Decir, oye, no, mi hijo vive aquí, mi nieto va a vivir aquí. Y entonces, primero tratas de operar con los políticos en turno para tratar de solucionar, tratar de... Cuando ves que volvemos siempre a las mismas simulaciones, a los mismos resultados y que cada vez acaba un sexenio, un mandato, estamos peor y peor y peor y peor y peor, entonces es cuando dices, lo quiero intentar yo. Ahora, ¿qué es lo que quiere un personaje como Roberto Palazuelos que a lo mejor ya lo puede tener todo? ¿Por qué? Porque yo he tenido una carrera exitosa. He triunfado económicamente como actor. He triunfado económicamente como empresario. He triunfado también académicamente. Soy un abogado, soy un abogado que tiene un grado de expertise en una materia que casi nadie maneja, que es la expropiación. La prueba es que soy el único que le ganó el juicio al presidente de la República, Felipe Calderón, en Tulum. Fui el único que quedó fuera del decreto presidencial. Pero, ¿qué es lo que quiere Roberto Palazuelos? A lo mejor podrías pensar, a lo mejor quiere hacer más negocios. Yo no creo que el poder sea para hacer negocios. Ese es el problema de la clase política, que como no saben hacer negocios, como yo sí sé hacer negocios, vienen a hacer negocios de lo único que pueden tener acceso a. Yo te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero pasar a la historia. Quiero que cuando pregunten algún día si es que yo tengo la fortuna de vivir y de llegar vivo y poderme convertir en gobernador de Quintana Roo, que rápidamente cuando te pregunten a ti ¿Quién ha sido el mejor gobernador de Quintana Roo? Que no tengas que pensarlo ni tres segundos y digas Roberto Palazuelos. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero pasar a la historia. Quiero salir a caminar luego con todos ustedes y que todos ustedes me den una palmada y me digan demostraste que se puede sin robar, demostraste que sí se puede contra la impunidad, demostraste que sí se puede contra la inseguridad. Ese es mi mayor anhelo, pero eso está muy lejano. Ahorita estamos buscando ser senador y hoy ¿qué busco? Hoy busco ser un contrapeso y darle a Quintana Roo una serie de leyes y de reformas para que tenga más seguridad y menos impunidad. Roberto Palazuelos, es un pacto de la impunidad. Entonces, ¿estaríamos ante algo que de manera altruista estuviera haciendo? Si es así, ¿relicitarías a tus derechos económicos ante la Cámara de Senadores? Mira, esos son puros... Ahora sí que, como dice el presidente, esas son politiquerías de que te dono mi sueldo y el rollo y... Esas son tonterías, hermano. Con eso no se combate los problemas que hay. Mejor ponerme a trabajar muy duro y gastarme ese dinero en asesores para crear mejores y nuevas leyes. ¿Entiendes? Que regalarlo ahí. Mejor se lo doy a asesores, ¿no crees? A expertos. Roberto, entonces, dijiste que ¿un sueldo es ser gobernador de Quintana Roo? Me gustaría ese sueldo algún día, pero no estamos en ese momento. Está lejano el 27. Así es. Gracias. No, hombre, un placer, un placer. A ver, pues, ¿quién más quiere preguntar algo más? Algo de política que haya sido local. ¿Perdón? No, no te veo. No te veo. ¿Dónde estás? Ah. Dime, hermano. ¿Qué me preguntó? Que me conteste, por favor. Ni logro de política que haya tenido. Aún no soy político. Aún no soy político. Déjame ser político primero. Aunque en cargos... ¿Perdón? Que se platique con lo de aquí. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Vamos. Yo creo que es reconocente, ¿no? Vimos, Roberto, para nosotros hace dos años muy diferente a lo que vemos ahorita aquí. Creo que debemos más maduro política. Hasta la forma de contestar. Y ojalá que con esa madurez política que tienes ahorita, te veamos en tu campaña. Ojalá, hermano. Ojalá Dios me permita seguir creciendo y madurando. Ojalá Dios me permita hacer cosas tan bonitas por este lugar donde vivo. Donde vive mi hijo, donde vivirán mis nietos, donde viven todos los hijos de todos ustedes. Estoy aquí por amor. Y voy a seguir aquí por amor. Y vamos para adelante. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes haber venido el día de hoy. Y pues para que vean también que le reconocemos la importancia. Reconocemos la importancia de la capital. Y es una capital a la que me encantaría verla brillar. Como la vi brillar en algún momento. Como la vi brillar en algún momento. Y vienen grandes planes para Chetumal en lo particular. En cuanto a cosas federales desde el Senado. Que todos ustedes, cuando yo las pueda compartir, les va a gustar muchísimo. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Y que disfruten el cafecito.